... Llevamos ya la tertulia deportiva, tenemos un partido importante como ya hemos comentado a la vuelta de la esquina... ...será mañana a la una de la tarde en Los Cármenes, viene un gran Sevilla-Granada... ...con una noticia de última hora que saltaba esta tarde, hay una buena noticia para Granada... ...en la baja de Sergio Escudero, en el Sevilla no llega Nasri tampoco, es uno de sus mejores jugadores... ...pero es verdad que llega Mariano y no sé qué es lo que es peor, que no lleguen los demás... ...o que Mariano Ferreira esté en esa banda derecha, uno de los mejores carriles... ...posiblemente después de la marcha de Dani Álvarez del Barcelona, sea el mejor banda derecha junto con Carvajal... ...de los que juegan en la Liga Española, el Sevilla tiene un gran equipo, además mañana vamos a encontrarnos... ...con un partido que reúne todo lo aliciente, un partido que además, si no sé exactamente cuál es el motivo... ...ha sido declarado de alto riesgo, teóricamente todo el papel está vendido... ...se han dejado aproximadamente unas 1.500 localidades con motivo de eso, de haber sido declarado de alto riesgo... ...sin vender y a pesar de que el encuentro a la una de la tarde viene seguramente el mejor Sevilla... ...de su historia, un equipo que está a punto de meterse en los cruces de la Liga de Campeones de octavo de final... ...un equipo que está peleando incluso en los puestos altos de la Liga, peleando por ganar el campeonato... ...va a ser muy difícil pero está ahí y con un San Paoli que es todo espectáculo desde el minuto uno en el que aparece... ...por lo tanto tenemos que hablar de eso y tenemos que hablar del Granada... ...de un Granada que tiene alguna baja, es verdad, pero que recupera a buenos jugadores y sobre todo ha recuperado la moral Miguel Ángel Castillo... ...después de haber ganado en Copa Osasuna, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, hola, buenas noches. Pues sí, la verdad que la Copa precisamente no es muy favorable en equipos como el nuestro... ...los que están abajo por esa doble competición pero creo que en nuestro caso y con las circunstancias que hemos tenido... ...desde primero de año nos viene muy bien, ¿no? Para que el equipo juegue minutos, ruede y tengamos satisfacciones... ...como ver cómo jugó Asban, cómo entrena, debutó y cómo el equipo tuvo un aire y unas sensaciones bastante buenas y bastante positivas. Bueno, ¿qué te dicen de tu equipo, Manolo? Manolo Robles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no sé, pues nada... Tuviste hasta cuatro años en Sevilla, ¿no? Sí, tres años. Hasta que se subimos a primera y ya pues empezaron a traer buenos jugadores y... Bueno, tú ya lo eras también, Manolo. Bueno, hombre, yo te digo que en el medio campo ya jugaba Julián Rubio, Espárrago, Lora y Blanco, ¿no? Entonces pues yo me tuve que adaptar con San José al lateral izquierdo en la última temporada. Bueno, pues donde sea, aquí lo que sea, es jugar, ¿no? La verdad es que estoy hablando con Antonio Álvarez porque una peña de aquí, de Granada, de Antonio Álvarez me ha invitado que mañana van a inaugurar lo que sea y estoy hablando con Antonio Álvarez y bueno, la verdad que... Y después he estado viendo la plantilla, la he estado analizando y estudiando y la verdad que tiene para ser dos equipos, distintos sistemas y muy difícil ganarle. Yo pienso que el partido va a ser muy largo, este Sevilla es intenso todo el partido, hasta el minuto 95, entonces nosotros tenemos que tener más intensidad que ellos, más ganas que ellos, más compromiso que ellos y que nos salga un partido en condiciones para poder ganarle a Sevilla. Que pienso, como tú has dicho, yo creo que es de los mejores Sevilla que yo estoy viendo. Sí, pues además está Purnan Díos. Y porque falta, como tú has dicho, Narrí, ya me han dicho que falta. Sí, Narrí, Narrí, sí. Pues estábamos viendo el equipo ya con una confianza y con una calidad exquisita, ¿no? Bueno, Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tiene que pasar mañana para que Granada le gane a Sevilla? ¿Tiene que ocurrir algo especial, extraordinario o puede ser más seguible de lo que inicialmente se pueda ver? No, yo pienso que, como ha comentado Manolo, es un gran equipo, tiene una plantilla que está este año, yo creo, de las mejores. Y, bueno, aquí tenemos lo típico, nos toca un coco en casa, porque cuando nos tocan los fáciles no los podemos manejar. A ver si ahora, al revés, si nos toca uno difícil, podemos manejar esa situación. Porque nosotros ya sabemos cómo estamos, tenemos que ganar. El partido de la Copa quizás fue un partido de entrenamiento a nivel moral, sobre todo, de que podemos hacer, por lo menos, ganar. Que no estaba en el vocabulario de Granada. Y, bueno, yo pienso que depende de la suerte que podamos tener y de que, de alguna forma, si no lo hemos hecho con los básicos y de nuestra liga, pues que tengamos la suerte de dar una campanada contra un equipo de esta categoría, ¿no? A ver, Rafa, ¿qué tiene que hacer Granada para ganar mañana a Sevilla? Granada no tiene que hacer, Pedro, ganar y ya está, es lo que tiene que hacer, ganar. Ante un equipo que se ha convertido en el tercer equipo de la liga española este año, ha superado el Atlético de Madrid. Está igualado al Barcelona, puede ser el segundo. Está igualado, está entre los tres mejores equipos que hay en esta primera división. Pero, bueno, nadie, a cualquiera se le puede ganar. En la Granada lo único que yo veo mal, que si consigue no bajar los brazos cuando le metan un gol, lo mismo que pasó en Vigo, que es que le metieron el gol y cogieron las maletas y dijeron, vámonos en el autobús para Granada, eso no lo pueden hacer los futbolistas. Los futbolistas tienen que seguir, si le han metido un gol con mucha más intensidad que el contrario, con mucha más responsabilidad. Hay que tener los errores, hay que estar muy pendientes de esos errores. No nos pueden meter un gol de un fallo que hay, que se puede fallar, porque todos los futbolistas fallan, pero en el gol que nos mete va a cortar el balón y en vez de ir otra vez a él se queda parado. Y el listo este de Aspa, este que está en un momento finísimo, pues fíjate cómo entró y eso es robarle la cartera a un futbolista. No se puede permitir esos errores. Yo creo que Granada va a salir concentrado en este partido, va a luchar todo lo posible, porque el partido, si no lo ganamos, tenemos problemas. Muchos problemas. Problemas tenemos ya. Porque es que nos metemos en una situación muy fea, muy agria y entonces nos costaría, porque ya el futbolista lo único que piensa es que no somos capaces de ganarle a nadie. Le hemos ganado a los Osuna con un primer tiempo malo, con un segundo tiempo bueno, donde podríamos haber dejado la eliminatoria a terminar y no se pueden fallar esos goles. En primera división, como tú tengas dos oportunidades y las fallas las dos, es muy difícil ganar un partido. Lo ganamos 1-0, podríamos haber metido 3, pero bueno, ya se vio algo más fresco y vamos a ver si hay las cabezas y las mentes, porque la mentalidad del domingo futbolista tiene que estar 100% de mente, aparte de juego. Al fútbol se juega con balón y sin balón. Y a veces no ven a más que detrás del balón. Yo lo que comentaba el partido este del Celta, bueno, como ha dicho Manolo, ya lo hemos comentado anteriormente, no podemos analizarlo como un partido de verdad, porque yo, el Osasuna lo siento, pero no se merece estar ni el penúltimo. Hizo un partido horroroso, no sabía nadie de dónde estaba. Y en Granada se mereció porque intentó jugarla, intentó llegar bien, y bueno, en ese concepto estaba bien. Pero Sevilla es otro equipo, esto es otro equipo. Yo lo vi en el Español que iban perdiendo 0-2, en Deportivo iban perdiendo 0-2, y el equipo sigue para arriba y empieza Vitolo a correr y a pegarnos. Sí, pero el partido de Sevilla no es imbatible. Sí, claro que no, y se le puede ganar a todo. A cualquiera se le puede batir. Claro que se le puede ganar, y a eso vamos a ir mañana a la una, allí todo, a ver si nos da una sorpresa, y además sería fenomenal para los jugadores y para el equipo. La mentalidad ganadora de Granada tiene que ser muy importante. Sí, pero mira, el equipo tiene que cambiar en compromiso, gana, intensidad, porque si no, hacemos esto todo, todo. Si bajamos, el Sevilla nos busca porque nos va a buscar por arriba, en jugada de estrategia, o sea, que es que es muy completo, entonces... Por todos lados, porque tiene las tres líneas de las mejores que hay ahora mismo en la primera edición. Pero bueno, yo creo que jugamos en casa, algo tenemos que hacer diferente. Claro, contrarrestable. Estamos apoyados con la afición, sí que la situación está mal, pero vamos a tener un cierto apoyo, por lo menos al principio, no se puede pasar después. El Sevilla no es imbatible como ninguno de los equipos. El Deportivo le metió dos, y ha jugado partidos que han tenido mucha suerte. Con el Barcelona, que era un equipo, en teoría, de su liga, al final también perdió, y se le está metiendo goles, en el último partido contra el Valencia, si no me equivoco también. Sí, sí, goles, sí, lo que pasa es que... Entonces, está recibiendo goles. Yo lo que espero es que demos un paso adelante, como creo que estamos ya pidiendo todos, desde el punto de vista de que... A mí el partido de los Asuna, como dicen, no es lo más... Pero sí nos da en que ese partido de entrenamiento nos hizo ver una buena actitud por el equipo, 90 minutos que nos hacían mucha falta, ver el equipo actuar de esa forma, y de esa forma te pueden enfrentar a los Asuna, al Sevilla y a quien sea. El problema es cuando no nos estamos enfrentando por motivación, por impulso, por lo que sea. El partido cuando se vuelve loco en Granada, en los últimos minutos del otro día mismo del Celta, perdón, de Vigo... El Granada juega bien, hace cosas, va para arriba. El problema es que el defecto que tiene es que se le van los papeles en un minuto, que le meten un gol y el equipo se pierde, y los futbolistas se miran unos a otros... Porque la moral es muy frágil ahora mismo, no son conscientes ni confianza en ellos. Entonces, cuando viene un gol, enseguida piensan que es que se ha acabado el partido. Por eso espero que con el Osasuna haya servido para, primero, saborear la victoria, que eso hace que el vestuario esté de otra forma, y afrontar un partido con el Sevilla, que es de los bonitos, que se puede encontrar. Ahora, encontrarte un partido, porque además es un partido, como estaba hablando, es un equipo que juega loco, es un equipo que juega muy a la ofensiva, que en un momento dado podemos, con la velocidad de algunos de los jugadores que tenemos arriba, poder tener alguna ocasión de gol y que le hagamos daño, aunque el Sevilla va a estar en 90 minutos, ya es una realidad. Pero sí es cierto que las líneas del Sevilla, las que tiene, son una defensa firme, contundente, un medio campo que es de dulce, y arriba lo tiene. Y tiene un portero ahora mismo, que para mí es titular de la selección española, no es Gea, porque Gea está dando... Y ese portero está ahora mismo, lo tiene todo. Pero aparte de todo eso, jugamos, como dice Manolo, en casa. Los tres puntos son necesarios, son totales. Ya lo dijimos aquí, además lo dije yo aquí en verano, a mí me gustaría que fueran los cármenes como lo que era en vuestra época, en la que venía Granada era cuidado. Y eso no está sucediendo, y este año por desgracia no está sucediendo otra vez. Y ese problema, aquí se mantiene la liga. Tú sabes por qué no sucede la actitud que entonces había. Antes venía aquí el Barcelona, y venía el Madrid, y se iban con dos o con tres. ¿Por qué? Porque había una gente, Fernández, Aguirre Suárez, Falito, Iñito, luego arriba Vicente. Había futbolistas donde lo primero que se mataban en el campo, y jugaban los 90 minutos, aunque eran mejores los otros, pero ellos en lucha, coraje y ganas, le ganaban. Y hoy Granada, desgraciadamente, es un equipo indolente. ¿Por qué? Porque no están, estos chavales son jóvenes, y no tienen la maldad esa del fútbol, que se hablan, que se dicen, que mete la pierna, que ve allí. Lo que no tiene Rafa, lo que no tiene es un núcleo de 7 o 8 futbolistas como tiene Granada siempre. Tiene Granada de 8 o 9, y después se firmaban 6 y 7. O sea, nos mantenían un sistema. Tres, encajan bien, y otros cuatro, pues bueno. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ese equipo ya, tú entrabas allí, empezaban todo, que este hay que sacarlo adelante, que hay que sacar, que hay que entrar, que hay que ir a por él, y el que se quedaba allí esperando con las manos, se le decía, en el descanso, yo no. Pero allí decía, oye, hoy vienes de vacaciones, ¿esto qué es? Con el traje. Que nos estamos jugando aquí por venir de nuestros hijos, y salimos al campo, y nos ganamos. Pero el que ganaba tiene que correr más que nosotros. Claro, claro. Tiene más intensidad que nosotros. Eso es lo que estoy diciendo. Y hasta que pudiéramos, íbamos a estar buscando el partido. Rafa Gael, Rafa Gael, Rafa Gael, Rafa Gael y decía, vamos, venga, Mariano Santos, Pedro Fernández. Sí, pero si yo estaba ahí metido. Laza de la Cruz. Es que no vea lo que había, pero esa gente, el Madrid venía con aquel gran equipo de Barcelona, y decía, no vea dónde vamos. No, y el Vábal, pero el Vábal y el Vábal y el Vábal. Pero una idiosincrasia, mira, por ejemplo, el Atlético de Madrid, una de las cosas que ha conseguido Cholo, es precisamente esa, es darle una identidad, darle un carácter, y darle una cosa que es lo que le gustaba, a la gente, a la aficionada del Atlético de Madrid. Aquí todavía no hemos conseguido eso, y una de las cosas que yo reclamo precisamente este año, y por eso tenemos tantísimo gol en contra que tenemos, es que los jugadores contrarios van llegando a la zona de área muy cómodas, no nos sienten, no nos saben. Lo que pasa es que estamos hablando de cosas muy diferentes, las circunstancias de que el fútbol ha cambiado, pero la intensidad sí tiene que ser la misma. Que nosotros vemos en el Atlético de Madrid, a ese Gaby peleando como pelea, lo que tiene a Podía aquí. Hay que tener en cuenta que el equipo se hizo casi en el último momento, es que ha habido tantas circunstancias tan mal puestas. No es que no este año, es que venimos cinco años lo mismo, que firmamos 14, 15, 16 futbolistas, todos los años. Pero este año incluso peor. Bueno, porque el fútbol ha cambiado, pero lo que no ha cambiado en el fútbol son correr 90 minutos. Esa es la obligación de un futbolista. Eso no ha cambiado en el fútbol porque tienen que correr 90 minutos, y tener la actitud en el campo y la capacidad para aguantar esos 90 minutos. El fútbol sabemos que ha cambiado, en tácticas, en posiciones, en todo. Pero los 90 minutos un futbolista los tiene que correr. Sí, pero Dina lo que quiere decir es que... Es el espíritu de San Paoli, ojo. Claro. Tenemos un equipo que busca la victoria hasta el último minuto de la prórroga. Claro, esa es la verdad del fútbol, esa es la verdad. El mayor problema que nosotros estamos teniendo en esta campaña precisamente es que el equipo entienda en qué dirección va, encontrar ese once que realmente sea competitivo, y que realmente después a partir de ahí empiecen a haber competencias en partidos, en vestuarios, en entrenamientos, que haga que el equipo vaya creciendo, y a jornada 14, pues resulta que todavía eso no lo tenemos. Claro, necesitaríamos dos ligas para llegar a los momentos en los que podíamos... Pero para decir, ¿es que es inminente el Sevilla? Pues mira, inminente el Sevilla es bastante, por desgracia, bastante factible que se pierda ese partido, pero si crecemos en algo, si metemos un gol, si se lo ponemos complicado, haremos que el granada esté creciendo y que a lo mejor la siguiente jornada sea la adecuada. La complicación es que yo creo que el equipo está mentalizado ya esta semana para este partido. Yo creo que Lucas le ha metido una inyección ahí de decir, esto fíjate, si hemos ganado a los Osuna, el Sevilla no es los Osuna, pero ¿por qué no vamos a ganar? Entonces yo creo que esos errores que se cometen tan grandes y esa poca capacidad de reacción cuando al equipo le meten un gol, es lo que hay que pelear y luchar hasta los 90 minutos. Y tú tienes que correr por obligatoriamente. Tú no puedes, insisto, no puedes que te metan un gol y bajar los brazos y decirme voy para ganar. Lo que hay que darle un punto y más puntos es a Lucas porque el equipo antes de Lucas, la verdad que sí era verdad, que no era ni equipo, no era ni equipo. Y ahora está formando un equipo, se ha encontrado dos jugadores y está buscándole sitio. Pero claro, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, pero que Lucas por lo menos... Además ya no es solo trabajo técnico y táctico, sino también es un trabajo psicológico. Es que es muy importante. Yo pienso lo precisamente. Es que es sobre todo la parte psicológica del jugador. El técnico y táctico, de hecho, Lucas lo primero que aparece es con un sistema de un 5 atrás y es lo que he intentado para recopilar. A mí me gustaría que Lucas enseguida y lo más rápido posible recupera esa idea que tuvo en su momento y que acabó jugando cuando creo que mejor ha jugado a Granada, cuando él estuvo con ese 4-3-3, con ese Franrico haciendo juego y con ese Arabi metiendo goles. O sea, que no sea lo más adecuado este Arabi. Pero a lo que me quiero referir es que jugar el equipo al fútbol, pero es que ahora mismo lo más importante era que no fuéramos un coladero en portería. ¿Qué es el problema? Ojalá juegan con cuatro. Mañana van a jugar los dos equipos con tres defensas. No, yo creo que no. Yo pienso que no, pero es lo que tú dices. El Sevilla juega con tres atrás, pero es que el Sevilla tiene dos carrileros profundos que esos Granada no los tiene. Y esa ventaja le da una libertad tremenda al Sevilla para llegar 30 veces a portería. Mientras que nosotros, si no tener esos carrileros profundos y que jugamos con cinco defensas o lo que sea, no tenemos oportunidad de llegar. Si es que en una contra cuando llegamos hay uno solo por delante del balón y el que va a entrar mira y dice, ¿pero quién hay? Porque no hay incorporación de gente. Pero es que no tenemos futbolistas. Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos uno en Sonsi y en medio campo. Con ese solo de pivote defensivo nos sobra. Nosotros tenemos que poner a dos. Y después, cuando la coge el ganso, la coge cualquiera, hasta el chaval del Getafe, cuando sale al campo, es que da la talla. Tiene dos delanteros, tres delanteros centros. Tiene gente en medio campo y si saca a Iburra, pues en los cornes y en las faltas ya te están creando mucho peligro. Es que tiene muy buenos jugadores y ese es el problema que no tiene Granada. Vámonos a la ciudad deportiva esta mañana. Hablado Luca Alcaraz de ese partido. Es verdad que con una mayor tranquilidad tras la victoria del encuentro de Copa. Es cierto, pero con la responsabilidad de jugar e intentar sacar adelante un partido muy complicado contra el Sevilla. Bueno, vamos a estar en el Sibu, ¿no? Un equipo que lleva muchos años tanto en las competiciones europeas como en las españolas. Siendo un equipo importante. ¿Qué es más o qué es menos? Bueno, puntualmente, eso son ya valoraciones que corresponden más al mes de junio, ¿no? Quiero decir, pero vamos que sí, que es un equipo que por tradición sigue estando arriba en muchos años. Pero bueno, nosotros nos tenemos que preocupar de lo que tenemos que hacer nosotros, de nuestro rendimiento y de nuestro propio funcionamiento. Bueno, un poco lo que venimos persiguiendo y creo que salvo en Vigo se ha conseguido. Es un equipo ordenado sin balón, es un equipo cada día más atrevido con balón. Tener la iniciativa cuando podamos, cuando no protegernos, como todos los equipos. En ese sentido, yo creo que ir siguiendo la línea que llevábamos antes del último partido, sobre todo de la segunda parte, y a partir de ahí ir creciendo y conseguir victoria. Es importante, ¿no? Es importante que la gente tenga buenas sensaciones y que disfrute de un partido de casa. Que para mí fue tranquilo en el sentido, no fue tranquilo por el incertidumbre del marcador, pero sí tranquilo en el desarrollo del juego. Pero está claro que, bueno, que sea de una competición u otra, ya el siguiente partido lo que has hecho te vale para las sensaciones entre esos dos partidos, pero habría que afrontarlo con la misma intensidad, con la misma mentalidad y con un poco, con los mismos valores, ¿no? Las claves hay que buscarlas cuando empiezo a rodar el balón mañana. Esas son las claves, que son verdaderas. Las demás sirven para hablar un poco del partido y tal. Yo creo que ellos hacen una serie de cosas, que nosotros las tenemos que contrarrestar. Nosotros proponer cosas. Pero las claves casi nunca son los precedentes. Las claves son lo que pasa dentro del desarrollo del propio partido. Bueno, yo creo que el análisis de las cosas que tenemos que hacer las sabemos. Las sabemos nosotros, las saben los jugadores. Otra cosa es que luego se puedan desarrollar dentro de la competición, porque los partidos tienen mil circunstancias. Pero, evidentemente, sí que se secaron muchas conclusiones positivas. Pero las conclusiones positivas es que ya se sabían. Otra cosa es que seamos capaces de resolverlas en los partidos, ¿no? Que es el verdadero reto, ¿no? Bueno, tenemos gente suficiente para ir alternando, para elegir cualquier tipo de sistema. Sí que es cierto que tienes menos gente para elegir, pero yo creo que tenemos todavía suficiente como para jugar con un sistema o para jugar con él. Yo creo que los partidos, cuando empiezas a rodar el balón, lo de atrás, ya te digo, sirve porque, bueno, has tenido mejores sensaciones, tampoco te has dado mucho tiempo por volver a echarla, ¿no? Porque has terminado el miércoles casi para el jueves y has tenido un día y medio. Pero nosotros seguimos teniendo en liga la misma necesidad. Lo que pasa es que eso hay que controlarlo, en el sentido de que influya lo menos posible en el juego. O sea, la situación hay que afrontarla, ¿no? Nosotros no hemos ganado, eso es evidente, pero que eso, que es una realidad, nos tiene que incidir lo menos posible para desarrollar las cosas que son necesarias para ganar un partido. Bueno, eso es lo que ha dicho Lucas Alcaraz esta mañana. La mala noticia, vamos a ponerla así, aunque la verdad es que falló el chaval, hay que desearle suerte y que se anima sobre todo, ¿no? Falló en Vigo estrepitosamente, la baja de Rubén Bezo es una baja médica, tampoco están por problemas John Toral, que se lesionó del tobillo el otro día contra Osasuna, tampoco está Crin, que no sé exactamente en qué momento ni a qué hora se ha lesionado. El caso es que con estas componentes y con la vuelta de Javi Márquez y de Alberto Bueno a la convocatoria, el equipo que puede jugar mañana puede ser este. Un equipo seguramente arropado en defensa con cinco hombres, como viene siendo habitual. Según el partido que hizo contra Osasuna, posiblemente juegue Tabanú en banda izquierda, no estuvo más el chaval. El francés, Gastón Silva, Lombán y Saunier estarían en defensa con Isaac Cuenca en banda derecha, como carrilero. Cuatro hombres en el centro del campo, dos más atacantes por banda carcela y Andrés Pereira, Aban y Uche, en el centro del campo. Creo que Aban tuvo un buen despliegue el otro día contra Osasuna. Y arriba Craves, que hay que reconocer que por el momento es nuestro mejor delante. Salvo que no se demuestre lo contrario. Ese es el once que puede jugar mañana contra el Sevilla en los carmenes. Yo, Uche y Aban en el medio campo, vamos a jugar poco. Eso sí. Vamos a defender muy bien, pero... Podemos ver a Pereira, imagino. Ahí para eso lo tienen. Yo, ya, ya. Sí, pero si no le llegan pelotas, que es el problema que estamos teniendo. Ese es el once que creo que va a jugar, no es el que vaya seguro a jugar. El problema es que Uche está cometiendo unos fallos, creo, de libro y bastante bestiales. Es cierto que físicamente es un portente y que defensivamente le da bastante empaque, pero después, el otro día precisamente el partido de Celta, cuando se produjo su cambio, fue cuando mejor jugó Granada, porque resulta que las contras se producían, no paralizaba el juego. Y Aban, la verdad que por características y por cualidades y por donde viene, es un futbolista que necesita explotar. Estoy muy de acuerdo contigo en que el jueves el partido de Copa demostró algo diferente y eso hace que si juega esta semana sea muy condicionado, porque creo que es una de las cosas, o uno de los jugadores que más le gusta en medio campo, porque más puede desarrollar juego. Pero bueno, yo siempre voy a echar en falta que parece que está bastante más cerca la situación de bueno. Parece que ya hay un entendimiento, entrenador y jugador, y eso creo que va a beneficiar, porque creo que es el jugador que más puede aportarle a este equipo. Pero tú sabes que mañana Lucas va a jugar más. Sí, seguramente. Y será entendible, ¿no? Ya, quizás por eso un poco el tema de Barcelona o el tema de Sevilla, yo creo que estos partidos tienes que jugar casi, casi para ver cómo desarrolla el equipo, ¿no? Para ir a más. Ha hablado también, lo ha hecho esta tarde a última hora, Jorge Sampaoli, el técnico argentino del Sevilla. Que a mí particularmente, y salvo mejor opinión, que evidentemente cada uno gusta a entrenadores, no gusta a entrenadores, es verdad que este hombre es un manojo de intensidad, permanente en banda, y tiene muy enchufado al Sevilla con las pilas puestas durante todos los minutos. No sé si el equipo va a saber aguantar esa presión durante toda la temporada, ¿no? El caso es que el argentino, que pudo fichar en el nada y que hoy lo ha reconocido en rueda de prensa, ha dicho lo siguiente con respecto a ese partido de mañana a la una de la tarde. No, me gustaría ver un Sevilla que esté compenetrado en el partido de mañana, sabiendo de que mañana se juega el clásico al derbi Real Barcelona y ahí nos podemos acercar mucho más a la posibilidad de los de arriba, si ganamos. Y bueno, pienso en eso, me ilusiona la posibilidad de que Sevilla siga estando arriba en la tabla. Una vez terminado eso, uno en la cabeza paralelamente tiene el partido con León, que va a ser con un León que viene levantando, que viene a hacer seis goles en su liga y entonces también trabajando paralelamente, pero el mensaje a los jugadores realmente es tratar de pensar mucho más en este partido. Básicamente vamos a tratar de poner a los jugadores que están más frescos, intentar armar un once que nos permita saber de que de cara al partido con León van a estar cuatro días o cinco que van a tener tiempo de recuperación. Así que nosotros tenemos que tratar de saber de que los que se quedaron acá tienen todas las posibilidades para jugar en Granada y después evaluar después de Granada cuál es el mejor equipo que pueden presentar en León. Me gustaría verlo. Bueno, Sampaoli está haciendo historia en el Sevilla. Es verdad que está muy preocupado por el partido de Liga de Campeones porque eso es hacer historia en el Sevilla, meterse en cruces de octavos. Es decir, es superar lo que han hecho la anterioridad de entrenadores. Es verdad que en el Sevilla se han ganado UEFA. Pero queda mucho. Claro. Pero no se ha llegado a ese cruce de octavos. Nada más que sería un hito nada más que llegar a la octavos. Se está haciendo tan bien en el Sevilla que yo creo que ya merecen llegar un poco más adelante. Y luego ya en Liga que es verdad que a mí me consta y lo sé y lo sé porque me ha llegado esa información. Él está tremendamente preocupado con el partido de Granada porque él quiere ganar Granada y él quiere seguir estando encaramado arriba en la Liga. Es decir, el Sevilla ahora mismo yo creo que está en el mejor momento de su historia porque en la jornada 14 de Liga opta a todos y en Liga de Campeones a punto de llegar al parón de invierno opta igualmente a todos. Si es que de ver los partidos que vemos en la primera división el Sevilla está por lo menos dos escalones de todos los que le siguen detrás. Que es el Atlético de Madrid y Villarreal está por dos o tres escalones. Por menos presupuesto. Más o menos a la altura del Villarreal económicamente hablando por debajo del Atlético de Madrid y por supuesto muy por debajo de Madrid. Hay claro que puede hacer historia este entrenador porque si lo deja para jugar a la Champions pues tú fíjate. El partido que tiene jugado de la Champions la verdad que mañana alguno puede que los reserven. Pero el problema este es que el que salga como tiene tan calidad pues quiera demostrarle que puede jugar y es que hay que tener mucho cuidado del jugador que sale. Mañana Granada va a estar tomada por los sevillistas. Vamos a ver entre dos mil y tres mil personas dos mil y tres mil espectadores de Sevilla que vendrán a animar a su equipo y a entrada a la venta las medidas de seguridad obligan a reducir un poco el aforo y nos espera un grandísimo partido mañana yo le invito que si ustedes tienen alguna duda tienen el carneo en la entrada no se queden en casa vayan a los Cármenes y disfruten de un partido excepcional. El Sevilla puede jugar con este equipo es verdad que puede haber rotaciones y San Paolo puede guardar algún jugador de cara en ese partido de Champions. Sergio Rico un magnífico guardameta está entre palos Premolinas ante la baja de Sergio Escudero o Colo jugarían ahí en más de izquierda tres centrales en mercado Nico, Pareja y Rami por la derecha Mariano volante extraordinario Tres hombres en el centro del campo Franco Vázquez y Borra como eje y en Sonsi si juegan en Sonsi tenemos espectáculo garantizado uno de los mejores centocampistas del mundo y arriba si finalmente juega Vitolo acompañado por Vieto 5-3-2 un sistema muy habitual en San Paoli con mucha movilidad en sus jugadores un sistema absolutamente bien en Granada libre los futbolistas para jugar no se queda con el 5 atrás si no hay unos movimientos en el campo que son preciosos el equipo que más me gusta jugando en este momento del fútbol español me parece que es un equipo fantástico en todo sentido es verdad que no es imbatible no tiene el nivel de un Madrid o un Barcelona yo creo que le falta magia un poquito de magia arriba que es lo que le falta y están pensando en el mercado de verano de invierno perdón en ficharlo a un delantero que le hace falta pero es pura magia y la verdad que yo creo que estaba hablando de los 3 de arriba aceptando al Madrid que bueno que tiene un nivelito un nivel bastante interesante el Barcelona que está que unos días va mejor y otro día peor a mí me gusta mucho más a Sevilla y la verdad que está haciendo ese sistema no es para nada 5 atrás sino que es un sistema de un 3-5-2 claramente y es un espectáculo ver a ahí lo que estaba hablando Manolo puedes quitar ese equipo y puedes poner otro de la misma garantía y del mismo nivel le he dicho que San Pablo ya reconoció en red de prensa que fue tentado por el Granada pero que finalmente se decantó por ir a Sevilla nos vamos ya porque nos quedan solamente segundos un vistazo a lo que nos depara la jornada sobre todo para no perder de vista a los equipos que están abajo con nosotros son los que no no se pueden marchar de la tabla un rápido vistazo a ese Granada-Sevilla el Barça-Real Madrid que será momentos después le gané Villarreal atención por lo tanto también a ese partido alético medio español y no jugamos nada el Betis-Celta bueno no estaría mal que el Celta ganara en Sevilla Atleti-Ilbao-Ibar tampoco no jugamos nada a la vez Las Palmas bueno a la vez está un poco lejos ahora Sporting-Osasuna eso sí que habría un impacto incluso de ganar a Osasuna no estaría nada mal Valencia-Málaga y sobre todo el partido del lunes Deportivo-Real Sociedad prohibido que el Deportivo gane ese partido el Granada-B por cierto juega en Huelva contra el Reglativo el Granada-B sí señor amigo Rafa así que mucha suerte para el Granada-B la necesita también llega un fin de semana y una previa a una semana muy rara con medio puente yo le doy un saludo a todos los chavales les deseo lo mejor del mundo porque he viajado con ellos y a su entrenador y a Paco el delegado porque son encantadores de verdad les deseo lo mejor y que a luchar y a ganar el partido hombre que podéis muchísimas gracias feliz fin de semana y seguimos el lunes nosotros no nos vamos el lunes estaremos aquí hablando de Deportivo vamos a ver ojalá que podamos cantar una victoria de Granada frente al Sevilla ahora les dejo con Flana Torre y con unos magníficos reportajes que tiene por ahí en Granada vamos a ver